Bueno, acá estamos con Román. Espero que me escuche bien. Ahí con una camisa impecable, maravillosa. Él pone primera de Radio Nacional y esta ida y vuelta que hacemos para unirnos y escucharlo. En definitiva, ¿qué tiene Román para decir de toda esta semana? Pasó de todo, Román, pero los puntos importantes. Inflación, se conoció el índice de septiembre, 6.5, arriba del 32%. Dicen que va a llegar a 50, fin de año. Y bueno, hay otros temas importantes también para analizar. ¿Cómo estás? Buen día. No sé si va a llegar a 50, o sea, va a ser altísima. Yo creo que quizás va a estar un poco menos de 50, pero a quién le importa unas décimas más, unas décimas menos, el número 50 es la inflación récord en la Argentina en los últimos años y en comparación con el resto de los países de la región, la inflación nuestra de un año quizás son, no sé, yo te diría, 14 años de Uruguay o de Paraguay, seguidos. ¿Entendés? O sea, un año nuestro son 14 de Uruguay. Entonces, me parece que ahí está centrada la preocupación y si vos le sumás al tema de la inflación un asunto clave que es el de recuperar la producción, que eso recién va a suceder según los cargos oficiales a partir de marzo a abril, tenés una situación compleja, ¿no? Creo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, también, igual, estaba leyendo la tapa de, no sé si en el ámbito de algún otro diario económico que hablaban de una mejora recién para casi final de 2019. Viste, vamos viendo mejoras y mejoras y mejoras, pero todo esto, los gremios que dicen un nuevo paro están... todavía no saben la fecha, pero dicen vamos a hacer un paro. ¿Qué significa eso? Sí, eso es... Para mí es como... ¿Te acordás en la época de la facultad donde había un grupo de militantes troscos que planteaban cosas que vos no sabías, entendías qué era, pero no sabías hacia dónde van? Sí, varios años. Esto es lo mismo. Pero sí, es como un paro... Es un paro trosco porque nadie duda de cómo está la situación económica. Ahora vos planteás un paro de 36 horas sin haberte sentado un solo segundo con el gobierno o con las empresas. El día que las empresas te digan no, no te puedo dar lo que me estás pidiendo, que es un paro sin edíe, o sea, un paro infinito. Es raro, ¿no? Así es, Román. Espero que descanses el fin de semana. Ya incluso la ciudad va a descansar, que terminaron los juegos. Y no. Que tengas entonces un buen descanso a todo el equipete también. ¿Me estás echando? Yo quisiera charlar más, pero me dicen, está listo, es una hora. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando teníamos tres horas, ahí hablábamos como chanchos y charlábamos. Una hora tenemos más, ¿viste? Ah, no solo me echás, sino que me decís chancho. Ok. No, como chancho. Perfecto, nos vemos el viernes que viene. Chau, Karin. Chau, chanchito.